¿Qué pasa gente? Si estás pensando en contratar un servidor de juegos y no sabes cómo hacerlo, cómo configurarlo, quieres crear un servidor de ARK, de Minecraft, de GTA V Roleplay y no sabes cómo hacerlo, pues este es tu canal. Primero, porque te saldrá más barato alquilarlo por aquí. Segundo, porque tienes descuentazo. Y tercero, porque voy a hacer una guía paso a paso de cada uno de los servidores que me vengan a la cabeza, ya sea de GTA V Roleplay, ARK, Minecraft, Rust, cualquier juego que ponga a la cabeza y me pidáis, lo voy a hacer. Este que sepáis que no es mi canal principal, mi canal principal es Juan Germán, pero he decidido separar contenidos y así de esta manera, pues oye, ahí quedan los gameplays y las guías de juegos, aquí tema de servidores de juegos y por último tengo otro canal que sería sobre SEO. Si quieres crecer, por ejemplo, en Twitch, sería el de Juan Kerseo, que este canal también queréis aquí, que también estoy comenzando justamente ahora, justamente por eso, por no mezclar canales y mezclar contenido, prefiero separarlo en canales, ¿vale? Y dicho esto, como te he comentado, que si quieres tener un servidor de juegos, cómo configurarlo, cómo contratarlo, cualquier cosa de este tipo, que sepáis que yo voy a ayudar si me habláis en los comentarios y voy a subir contenido de los juegos que me pidáis y con un descuento suculento porque soy partner de Zap Hosting, ¿vale? Y también intentaré ser partner de otros hostings que también os interesen a vosotros para que, oye, os salga bien a vosotros y también me salga bien a mí. Y dicho esto, un saludo y gracias por verme.